El coordinador nacional de Primera Justicia, Julio Borges, sostuvo que la posible venta de Citgo sería traición a la patria y dejaría en evidencia el despilfarro del dinero de todos los venezolanos por parte del gobierno nacional. Borges indicó que la filial de PDVSA Citgo sería vendida por una suma entre 10 y 15 millones de dólares, lo cual consideró como lamentable, pues asegura que el destino de esos recursos se sumaría a los miles de millones de dólares que se han esfumado de las reservas nacionales y que no ha aportado ningún beneficio a los venezolanos. Aseguró que el verdadero debate que se plantea en el país debe ser después que se concrete la posible venta de Citgo o que se decrete el aumento de la gasolina.